Seguimos mentalizándonos al verano y cuando Rodrigo Garduño habla, al menos 40 mil seguidores se conectan en vivo para escucharlo porque él ha cambiado la forma como pensamos con respecto al ejercicio y por eso ha logrado transformaciones impresionantes. Aquí está con nosotros Rodrigo, bienvenido en Casa Conteño. Oigan, gracias, gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estamos contentos y es que hay que hablar primeramente de lo que es 54D y lo importante y fundamental que se hizo para muchos durante tiempos de pandemia. Bueno, sí, me tomaría un programa entero si quisiera explicarte que es 54D, pero al final sí, en la pandemia pudimos ayudar a muchísima gente a nivel mundial y nos sentimos muy orgullosos por eso porque fueron tiempos difíciles. Siguen siendo tiempos difíciles, pero cuando estábamos todos encerrados, qué necesario era ponernos en movimiento, escuchar cosas que te pudieran cambiar la parte mental y emocional porque fue duro, ¿no? Animar a la gente que es lo que ustedes han estado haciendo. Pero precisamente estás lanzando un podcast que se llama Póngase en los tenis. Decime por favor de qué se trata y por qué es tan revolucionario. Pues de entrada Póngase en los tenis, ya le está diciendo mucho cállese y hágale. O sea, para nosotros Póngase en los tenis es activa, te esmuévete, que la vida no te espera, que tienes que salir adelante sin importar el qué. Revolucionario muy simple, es un gran complemento a lo que hemos venido haciendo. Nosotros, como saben, la marca ha sido muy revolucionaria por transformar la manera en la que la gente se ve y se siente en cortos periodos. Pero sin duda creo que hacemos la gran diferencia porque no solo trabajamos el cuerpo, sino también la mente. Entonces este podcast que de hecho hoy sale, ustedes son, tienen la primicia absoluta. Con nadie más lo habíamos hablado, hoy salimos al mundo, ya lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital completamente gratis. Se trabaja la mente, las emociones. Es importante que la gente entienda que también hay que trabajar la cabeza, hay que trabajar la manera en la que pensamos, hay que resetearnos y hay que estar dispuestos a escuchar nuevas opciones. A cambiar el chip, pero el chip no se cambia solo, no va a caer del cielo un chip y te lo vas a poner, hay que trabajar, hay que escuchar, hay que empezar a buscar opciones que me permitan encontrar herramientas para encontrar cómo solucionar problemas de día a día. Por eso creo que este podcast va a ayudar a muchísima gente, ya no a solamente sudar, sino ahora a ponerse los tenis mentalmente para salir a hacer las cosas. Te quiero preguntar, porque sé que hay muchísimas celebridades que se han sumado a este reto, Gaby Espino sacó tremendo, siempre ha tenido un buen cuerpo, pero Cuber Paso sacó con 54D, Alex Rodríguez ya por su tercer ciclo de 54D. Cuéntale un poquito del auge que tomó en ese aspecto, incluyendo tantas celebridades. Sí, Gaby Espino a lo máximo, Gaby Espino, se cuece aparte mi querida Gaby, a la que le mando muchos saludos. Y A-Rod, sí, claro, A-Rod lleva, como muchas otras celebridades, se han acercado a 54D, yo creo que por el nivel de resultados. Cuando me preguntan cuál es la diferencia entre ustedes y por qué tantos famosos se les acercan, yo creo que no solo famosos, famosos o no famosos, la gente busca resultados. Claro. No, la gente quiere resultados. Y rápidos también. Y mira, rápidos es como un concepto equivocado, porque la gente quiere lo que quiero ahorita, rápido, como va, y aunque es poco tiempo, 54D es un programa de nueve semanas, tampoco es como que sea un paseo por el campo, hay que estar dispuesto a sacrificarse. Cuando querés algo bueno hay que trabajar por ello. Claro, todo en la vida cuesta. Ahora, un concepto rápido que nos pudieras decir a esas personas que de repente nos caemos porque no vemos esos resultados después de tres meses y decimos, pero todavía tengo este barriga por parto, para que se animen a cambiar. Para empezar que no es magia, ¿no? Tener claro las expectativas reales y después buscar algo que los motiven, que los apasionen. A veces buscamos la oferta equivocada, es decir, algo que no me motiva, algo que o el entrenador inadecuado o el sistema inadecuado. En el mundo hay muchas opciones para la gente que pueda encontrar lo que a él le gusta. Nosotros ofrecemos todos los sábados clase gratuita en arroba ro 54D en el Instagram para que la gente se meta y lo haga gratis. Así que creo que es un gran complemento. Claro, y gratuitas también. Ahora, ¿quieres encontrar otras cosas? Hay miles de opciones. Hoy, pretextos, siempre han habido muchas. Pero no hay opciones. El mundo las tiene, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te deseamos todo el éxito del mundo con este podcast. Póngaselos tenis, por favor. Póngaselos. Unos bastante cómodos para que pueda hacer ejercicios. Póngaselos, por favor. Y sobre todo lo que decía Rodrigo, también a mentalizar la mente, a entrenar la mente, que es más importante. Trabajarlo. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.